¿Qué es el manejo de las codornices? Hemos pasado el otro día cría de codornices, lo cual originó muchas llamadas. Bien, vamos a aprovechar el trabajo que hicimos con el señor Julio Franco y ahora vamos a hablar del manejo de las codornices, porque el otro día vimos las jaulas, la higiene en general, cómo es el negocio. Pero ahora vamos a ver cómo usted debe aprender a manejar estos animales que en pequeños espacios dejan mucho dinero. Al principio cuando chico le damos el balanceado iniciador que son para las gallinas y después a partir de los 30 días ya le damos un balanceado específico que es para las codornices en postura y eso comen durante toda su vida prácticamente y el promedio de consumo es entre 20 y 25 gramos por día. En un año más o menos comen 7 kilos y medio de balanceado y puede producir alrededor de más de 300 huevos en un año una codornice. El señor Julio Franco destacó la rusticidad y buena adaptación al medio que tienen las codornices, pero que sin embargo siempre hay que cuidar algunos aspectos. Las codornices son bastante rústicas, ellos aguantan temperaturas altas como bajas, pero cuando hay un cambio brusco de la temperatura eso influye en la producción, baja un poco la producción de huevos, pero cuando se acostumbran directamente después empiezan a subir otra vez. El productor nos dio un ejemplo práctico de cómo pueden estar dispuestas las jaulas y nos contó qué cantidad de animales pueden estar dentro de las mismas, como también cuánto pueden producir. Estas jaulas son especialmente diseñadas para las codornices, tienen 50 centímetros de largo por 33 de fondo. Nosotros mismos estamos produciendo ahora estas jaulas y estamos teniendo prácticamente el ciclo completo. Todos los elementos que se necesitan para la producción nosotros mismos los estamos teniendo. Y con este sistema de jaulas es que se pueden poner, tiene 50 centímetros por 33 y poniendo uno tras otro, en un metro se pueden poner cuatro columnas y en esas cuatro columnas se tienen 28 jaulas y ahí es que se puede tener entre 280 a 336 codornices dependiendo si se cargan 10 a 12 codornices por jaula. Un punto muy importante que todo interesado en producir codornices debe saber es cómo diferenciar al macho y a la hembra. Y el señor Franco nos mostró cómo se realiza esta observación. La forma de identificar un macho o una hembra es muy sencillo. El macho tiene el pecho un color medio ladrillo más o menos y también en el ano tiene un depósito de semen de las codornices. Al apretar eso, eso es el semen que tiene el depósito. Las hembras, sin embargo, el color es diferente, es más claro y tiene unas motitas que el macho no tiene. Y el color, el fondo es más blanco y no tiene el depósito de semen que tiene el macho. Es súper sencillo para identificar. Son casi iguales. La hembra es un poquito mayor que el macho, pesa un poquito más, alrededor de 120 gramos más o menos tiene la hembra y el macho está entre 90 y 100 gramos. Algo que nos llamó la atención fueron las codornices albinas. Tenemos también las codornices blancas, son codornices albinas que la gente a veces quieren, se le aprecian mucho porque tienen también como mascotas. El único problema es cuando son blancos es difícil de identificar cuando son jóvenes, pero cuando adultos sí ya directamente se puede identificar por el depósito de semen que tiene. Cuanto a producción es exactamente igual a las otras codornices. Finalmente, el señor Julio Franco explicó cómo hacen para diferenciar los huevos que serán para la venta y consumo y aquellos que serán para incubación y reemplazo. Además de las propiedades que tiene para el hombre el consumo de huevo de codorniz. El huevo de codorniz para consumo nosotros tenemos solamente las hembras, no le ponemos macho a las codornices, puesto que el huevo es como un óvulo, que la hembra lanza todos los días. El macho lo que hace es fecundar, entonces lo que son para consumo nosotros tenemos solamente las hembras aparte, entonces ese huevo fácilmente se puede conservar durante un mes en la heladera, entonces no tiene ningún problema. Lo que son para incubación tenemos el plantel de un macho con tres hembras. Esos huevos sí, más o menos durante una semana guardamos y después ya ponemos en proceso de incubación. La ventaja que tiene la codorniz es que es mucho más ventajoso que el de la gallina en cuanto a propiedades. Un huevo de gallina tiene aproximadamente 7% de colesterol, sin embargo el de la codorniz tiene 0,7, que es una cantidad ínfima que prácticamente por eso se considera que no tiene. Y además es rico en vitaminas y minerales. Un huevo de codorniz equivale más o menos a un vaso de leche con más contenido de hierro y vitamina del complejo B. Los sectores avícola, lácteo, del tomate y otros rubros alimentarios afectados por el ingreso ilegal de productos a nuestro país se unieron para combatir en forma conjunta el contrabando. El titular de la Asociación de Avicultores del Paraguay, Pablo Mauer, explicó que el contrabando es un problema que se arrastra hace tiempo y que aún no pudo solucionarse. Ante esta realidad, los referentes de varios rubros afectados por este flagelo decidieron unirse a trabajar en forma conjunta en la Comisión Anticontrabando de la UIP.